Para iniciar, primero debe encender el auto. Esta medida es para prevenir que el escáner sufra algún daño por la variación del voltaje que se produce al encender. Enseguida ubique el puerto OBD2. Ahora, conecte el escáner al puerto OBD2 del auto. La luz roja indica que el escáner Bluetooth está listo. Es momento de seleccionar el software o aplicación móvil de su preferencia y conéctese al escáner por Bluetooth. Una vez conectado al software, el escáner ya ha conectado a la EQ del auto y está transfiriendo los datos al dispositivo Bluetooth.